Todas esas lágrimas del 2020 van a ser las aguas que rieguen tu testimonio en el 2022. Tus lágrimas van a regar tu milagro. Algunos de ustedes dicen, pastor, pero es que es duro. ¿Sabes por qué es duro? Porque algunos de ustedes están rompiendo por primera vez maldiciones generacionales en su familia. Y cuesta. A José le costó. A Moisés le costó. A Isaías le costó. Y es por eso que los ataques hasta son duros. Pero ¿saben qué? Le tengo buenas noticias. Vas a vencer toda maldición generacional. Contigo se acabó la maldición en tu casa, en tu familia. Mis hermanos, no tenga miedo cuando el diablo te ataca. Ten miedo cuando no te ataca. Porque cuando el diablo no te ataca, ¿qué significa? Que vas en la misma dirección de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!